Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Ambris se disculpa por goleada de Toluca ante Pachuca. Luego de que su Toluca fue goleado por primera vez en el torneo por 4-1, Ignacio Ambris reconoció que el partido fue un desastre. El técnico de los Diablos Rojos explicó que parte de esta derrota tiene justificación en el aspecto físico que se notó a lo largo del juego en la derrota ante los Tuzos del Pachuca. El culpable de todo soy yo. Hemos hecho un partido horroroso. Hemos sido un desastre desde el principio. Nunca vi al equipo conectado. Nunca lo vi bien. Pero aquí el único culpable soy yo. Táctica, física y psicológicamente. Soy el responsable de todo esto y pedir una disculpa a la afición porque no es el equipo que quieren ver. Hoy me tengo que ir apenado del estadio porque no hemos hecho nada, dijo el estratega en conferencia de prensa. Además del aspecto táctico, Ambris reconoció que en el renglón físico el equipo no mostró el empuje de otros partidos. Hoy sí vi al equipo muy mermado físicamente. Es culpa mía. No he nivelado las cargas. No he sabido que lleguen a buen punto, señaló Ambris. Hoy que puedo salvar si el primer desastre soy yo, que no hice las cosas bien para un partido tan importante en casa. Mis respetos para la afición que está viniendo a apoyar al equipo. Se siente su malestar pero cuando nos pusimos dos a uno la gente se metió a apoyarnos. Pero hoy no estoy contento. No estoy a gusto. Me siento muy responsable de que hoy no hemos hecho las cosas bien, dijo en conferencia. Además de la tercera derrota en la apertura 2022, el Toluca podría perder a su máxima figura el uruguayo Leo Fernández, quien tuvo que salir al minuto 12 del primer tiempo por una lesión en la parte posterior de su muslo izquierdo. Nacho Ambris mencionó que al charrúa se le harán pruebas médicas mañana para conocer la gravedad de su lesión y en caso de ser baja, saber cuánto tiempo no podrá contar con el 10 de los diablos. Con este resultado, el Pachuca escala a la tercera posición con 21 unidades. Toluca por su parte cae hasta el sexto lugar de la tabla general, con los mismos 21 puntos, pero con peor diferencia de goles. Toluca, que hace un par de semanas era el líder. Extendió a cuatro su racha de partidos sin poder ganar y ahora está fuera de puestos de liguilla directa. Por último, Cristian Martinoli revienta a Toluca y el estilo de juego de Ignacio Ambris, el principal culpable de todo, es el técnico escarlata Ignacio Ambris, que sigue pidiendo un estilo de juego que sus jugadores no dominan. Ambris pide a sus jugadores que siempre salgan tocando, pues no le gusta que revienten el balón y debido a eso han sufrido muchos goles que hasta ahora han perjudicado mucho al equipo. Uno de los personajes más aficionados al cuadro rojo es el comentarista de TV Azteca Cristian Martinoli, quien no se guardó nada tras la derrota de su amado equipo y criticó la forma de jugar de Ambris. A través de su cuenta oficial de Twitter, Martinoli puso lo siguiente, esta maldita moda de querer salir jugando en todas. No entienden que no entienden. Dando un golpe bajo al estilo de juego que Ambris insiste en que tengan sus equipos de salir con balón controlado.